La Dani, vamos Dani Dale despacio Dale, dale Si no se considera mejor no le dé No, pues no Dani Dani, la verdad no le conviene Mira que a ella no le convenía Tres veces le dijeron a los bichos La última vez le dije yo Si usted se considera No es que nosotros seamos agualitas y todas Pero aquí peligroso, miren el caso de aquella Es que el problema es que mis nombres no lo hagan Yo le regalo aquí mucho bambalíe Yo le regalo aquí mucho bambalíe Y yo también Yo en el último golpe por querer avanzar mucho Me deslice Y vos, ¿qué te pasó? Me deslice Y no por avanzar mucho Que estaba liso, yo te dije, ya está liso Por pegar un solo golpe Me deslice Pero así está más complicado Aquí el peso de uno está más fácil ¿Cómo? Así, porque lo hacemos aquí Pero aquí está más fácil ¿Crees? Sí, está más fácil Bájala y secala Porque no te hace que te caiga Sí, es que está seca Porque yo no me deslizo Vamos a echar tierra por aquí Ah, pero me chingué un dedo Yo me chingué, no sé qué, me golpeé ¿De qué? Pues sí, aquí es donde le dijeron que está más fácil ¿Crees que es más fácil? Siento yo que sí Está más fácil porque... Intentar Yo hasta que no me quiebre las nalgas también no voy a dejar Siento que está más fácil así Dale, quiero ver Bien, es saber manejar su cuerpo Sí Eso parece batuta Secate las manos, Rick Te lo recomiendo Yo las ando muy listas El problema que yo le di de allá es para... ¿Es más fácil? Está más fácil Güacho, yo creo que es lo mismo Dale para adentro las manos, ponelas para adentro Híjole, me lo deslizé mucho No te dije Ya le hiciste el lodo Ya la regaste Ya le hiciste el lodo Sí, la regaste No, agarrala diferente, agarrala diferente De adentro De adentro De adentro No, las manos, cambialas, cabrón No, las manos, ponelas al otro lado Ahí así Ahí así No, 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 no No te balancees mucho No te balancees Es que ese es el problema Que uno se balancee Mira, a ver Ahí es el problema Yo por eso de que me desequilibre Y con el mismo La velocidad que va para allá La regasta para adelante Es que mira Ya no, dijo ya Se nos asustaba No te balancees No te balancees Y no, ya le dije No, ya le dije Yo voy después de vale Y la Dani Dani lo da Dale, dale, dale 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 Bueno, pues entonces Vamos para las barras Para las de barras Allá lo vamos a ir a probar Sí, a las barras Mi camisa, ma Trae la camisa a Emerson Por favor Esa basura no la dejemos ahí Esa es Kuchumba No, pero ahí solo es de colgarse Y nosotros nos lavamos Lávense ¿Y este cómo va? ¿Ah, sí? ¿Cuánto tiene que matar? Diez tienen que... ¿Vale los hombres? Diez. Diez de barra. Diez de barra los hombres. Con su propio peso. Dele, pues, dele. Dale, pues. voy a acercarme dale pues dale pues 10 10 10 tengo lista la mano sudo mucho me voy a poner cronometro 10 3 4 pero baja más 6 7 8 9 última 10 dale 100 ve son 10 yo no las hago creo ¿cómo se va a hacer? una yo no las hago voy a intentar dale 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 no te ve nada ¿tú muevas para arriba? arriba arriba ay dios son normales son normales son normales de águila es un mayor una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez tres ahí está dale pues emerso te lleva el jefe dale vuelta las manos ay dios ya te achicaste como es así así agarrar me voy a agarrar para que no salte tres ayúdame a levantarme vos dale otra vez dos otra ¿ya te gusto hoy gana? otra dale dale jajaja dale otra cuatro otra ay pero hace que me estaba agarrando la puta ahí está una va para que veas otra tres ahí está para que veas para que veas ahí está una ah dos diez una dos tres cuatro cuatro cinco cuatro 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 yo creo que aquí sí me dejaron el lado de mí tenemos yo creo que yo no voy a hacer ni una de esas dos tres dos cuatro tres Asumí más Asumí más Dale, dale Yo sé que podés viajar Bostear coraje, no hay dolor Tienes que ver la película de Rambo Apasionada Dale, que las nueve Dale, que las diez Dale, que las quince Dani Falta usted No, porque las hijitas no son más No, ya no aguanto Vamos a ese ¿A cuál? A el nombre, a ese Ah, ese, ese Ah, cruzado ¿Cómo así? De la pita Pero ahí tenés como que más apoyo Con un brazo ¿Cruzado? Sí Vean la empuña Ya, de las primeras Una Muchica, este, señor Ah, 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 ah Será que la sube al techo, tina Me tiene que trepar a la derecha No, pero ya no A la cuarta ya no subí Ya no abrieron los brazos, ya Sí, ya había hecho un verbo Antes de hacer las diez Qué orgullo Están haciendo No subís hasta arriba ¿Por qué no subís hasta arriba? Ah, no, hombre Es que el problema es que Bueno, no hay excusas Prácticamente no hay excusas Señor, ya no quiero Están haciendo muchas 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 Se te encogen Los 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 Para hacer otros El sitio Te cogen los Los Ya para levantar La comida